Amigos, la oposición no defiende al INE como una institución de nuestro país, solo defiende a unos cuantos integrantes para poder obtener un recurso beneficiente para sus allegados, los ya casi destapados Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Hoy, Marco Cortés insiste en pedir todavía más dinero del que ya reciben y hasta señala de un espectáculo publicitario del presidente López Obrador a la revocación de mandatos. Sin embargo, consejeros del INE ya salieron a desmentir que se ocupa más lana y que pueden hacer el ejercicio democrático sin problema. ¿Cuánta lana querrá agarrar Marquito? Agárrese, que México es noticia. Bienvenidos, gracias por su apoyo. Un abrazo y un saludote para todos ustedes. Mi nombre es Víctor Villalpando. Gracias por acompañarme en una emisión más aquí a través de MX es noticia. Antes de iniciar, te voy a pedir que me ayudes apretándole ahí a la manita arriba, que te suscribas y que le aprietes a la campanita para que YouTube pueda apoyar a estas voces independientes y de igual manera agradecer a todos aquellos que ya lo han hecho. Ahora sí, señoras y señores, vámonos con la información, vámonos de una vez con todas porque Marquito Cortés, señoras y señores, salió a alzar la voz de una manera despotricante hacia el presidente López Obrador y sobre todo a un ejercicio democrático avalado por la constitución de nuestro país. La consulta es un espectáculo publicitario y la corte es parcial, dice Marco Cortés. Ese que llama a respetar a las instituciones, le está faltando el respeto a una de ellas. Así es, señoras y señores, pues bueno, mediante un comunicado de hoy mismo domingo, el Partido Acción Nacional aseguró que por el bien de México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe frenar a la brevedad la realización de la consulta de revocación de mandato, la cual calificó como un costosísimo e inconstitucional espectáculo publicitario de Andrés Manuel López Obrador. No me la cree, ahí le va con lo que puso el propio Marco Cortés en su cuenta, atentar contra la autonomía del INE y amenazar con perseguir judicialmente a las y a los consejeros electorales si es un golpe a la democracia. No lo vamos a permitir nuestro total respaldo a la institución. Les digo que ellos no defienden instituciones, defienden solamente sus intereses. Y parte de este comunicado que usted lo puede ver en la página oficial del Partido Acción Nacional, pues ya con el título más amigable que respalda a PAN, a la decisión del INE, etcétera, etcétera. Y aquí señala, debe admitir que a nadie están obligando a lo imposible, sobre todo porque fueron los diputados morenistas quienes le quitaron al INE el dinero para la supuesta revocación de mandato. Y déjeme decirle que le tienen respuesta a Marco Cortés. Así es, señoras y señores, le tiene respuesta Gabriela Jiménez, la líder de que siga la democracia, quien indicó que la organización llevó al INE un total de 8.9 millones de firmas para la consulta de revocación y ratificación de mandato y a la cual, bueno, constitucionalmente el INE está obligado a hacer. Después de este video le voy a poner la respuesta de dos de los consejeros que votaron en contra de esa decisión que quiso tomar Lorenzo Córdoba de suspenderla. Vamos a verlo. Amigas y amigos de Que Siga la Democracia, el día de hoy, 25 de diciembre, les quiero decir con muchísimo gusto que hemos superado la meta de firmas por muchísimo. La Asociación Civil recolectó a través de todas y de todos ustedes 8.9 millones de firmas, más el millón de firmas electrónicas que ya tenía el INE de otros promoventes, estamos cerrando el día de hoy con 9.9 millones de firmas. Esto es un gran número y les queremos dar las gracias a todas y a todos ustedes, ciudadanos y ciudadanos comprometidos con la transformación de este país, porque sin ustedes no se hubiera logrado este gran objetivo. Este gran objetivo que tiene como fin nutrir a la democracia de nuestro país y que, bueno, hemos visto en más de una ocasión que el Partido Acción Nacional ha querido frenarlo, porque es fácil, le tienen miedo a este proceso, porque iniciar un proceso por primera vez en nuestro país de esta magnitud, obviamente les estaría asustando porque esto se puede aplicar para presidentes municipales y para gobernadores. Está en la Constitución, señores y señores, y si usted llama a quitar a su gobernador en el momento que usted guste, obviamente respetando los procesos se puede hacer. Esta es la propuesta, más bien la respuesta de Martín Fas hacia lo que dijo el señor Marco Cortés, a lo que insiste Lorenzo Córdoba y a lo que quiso insistir Ciro Murayama. Esto se lo comentó a Álvaro Delgado en el programa de los periodistas. Nosotros insistimos, al menos yo estuve insistiendo, en que existían otros escenarios posibles, que el único escenario no era la posposición, sino que podían haber otros escenarios de lo que sí se puede hacer con la cantidad de dinero que efectivamente nos ha sido recortada. Porque eso sí hay que decirlo. Es decir, efectivamente no se entregó el presupuesto que se había solicitado. Sin ese presupuesto sí se complica realizar el proceso de revocación de mandato. Sin embargo, con una serie de ahorros que se hicieron, había la posibilidad de avanzar en algo más que fuera simplemente la posposición. Y sin embargo, no se alcanzó a realizar, creo que con profundidad y con el tiempo que el asunto exigía. Yo emprendí desde mi oficina una revisión que buscaba distinguir qué cosas son las que realmente la Constitución y la ley nos piden y ver si haciendo las cosas de otra forma podíamos eficientizar y maximizar esos 1.500 millones, que fue lo que se pudo ahorrar, para ver cómo sí podíamos hacerlo. Pero bueno, había muchas alternativas. Él lo comentaba ahorita, la propia Carla Junfrey, que es también consejera, muy conocida también por muchos de ustedes. Ella es esposa de Santiago Nieto. Y que bueno, a pesar de que todos sabemos que ha estado por ahí codeándose con la derecha, también ella admite que hay muchas, muchas oportunidades para hacer la revocación de mandatos sin necesidad de ocupar tanto despilfarre. Y fíjense lo que le, ahorita le voy a poner esa declaración. Primero quiero que veamos lo que señala el propio Partido de Acción Nacional el día de hoy domingo. La consulta agregó, es la expresión, agregó, se supone que Marco Cortés dijo esto, es la expresión más clara de adicción presidencial al incienso y del culto a la personalidad. Pues desde el origen, mañosamente, desvirtuaron el mandato constitucional convirtiendo la revocación. No es una demanda del pueblo, es un ejercicio de manipulación de la opinión pública a cargo de cortesanos del presidente. La consulta, subrayó Cortés Mendoza, es un despilfarro descarado y completamente inútil, pues el presidente López Obrador fue electo por seis años. Los mismos que se la pasan fregando y diciendo ya renuncia López Obrador ahora que tienen una oportunidad dicen no, no, AMLO no debe de renunciar. Bueno, ¿quién los entiende, señoras y señores? Vamos a ver ahora sí las palabras de la consejera Carla en donde habló específicamente de estas alternativas que puede haber para realizar la revocación de mandatos y necesitar tanto dinero. A mí nosotros estamos obligados a cumplir la constitución y la ley. Es un acuerdo que en lugar de suspender tendríamos que haber visto y creo que en enero cuando supiéramos si se cumplen los nuevos requisitos de qué manera íbamos a cumplir con este mandato constitucional. Podemos utilizar urnas electrónicas, podemos pedirle a talleres gráficos de la nación, que es un órgano descentralizado, pues que imprimiera de manera gratuita, por ejemplo, estas papeletas que no se hicieran en papel seguridad, que no es lo mismo no hacerlas en papel de seguridad a que no tengan medidas de seguridad. Las papeletas de la consulta popular eran en papel bond, pero tenían cuatro distintas medidas de seguridad, es decir, para que sepamos y no se puedan falsificar. Pero creo que hay muchos elementos, también propuse y no se aceptó que requiríamos más tiempos del Estado en radio y televisión, es decir, no más tiempos a las televisoras, sino tiempos de los que maneja el Estado y que está previsto en la propia ley de revocación de mandato que si los tiempos que tenemos para lograr la difusión creemos que no son suficientes, se puedan solicitar. Propuse también analizar con las empresas de telefonía celular, también hacer esta difusión vía SMS, como nos llegan a todas y a todos distintos mensajes. En fin, creo que lo que no hay es imaginación y lo que no hay es ganas de hacerlo de modo distinto. Tenemos también... No hay imaginación ni ganas de hacerlo, más bien, esa sería la respuesta. No tienen imaginación ni ganas de hacerlo ni de hacerlo de modo distinto. Le dicen a Lorenzo Córdoba, señoras y señores, y a toda la oposición, porque la oposición está culpando a propio Morena que porque... de que no se realice, mira lo que dice aquí Jesús Zambrano, el del ya muerto PRD. Los responsables de esta decisión son Morena y su gobierno al negar los recursos necesarios. Cualquier otra cosa es pura politiquería auto-autoritaria. O sea, queremos dinero a huevo, pero AMLO es el autoritario, el dictador, el que... Bueno, ya sabemos el discurso que aplica la propia oposición. Y bueno, ahí estaba la carta hecha por parte de la institución que le decía hace un rato que siga la democracia, comandada por Gabriela Jiménez, en donde señalaron a los millones de ciudadanos y ciudadanos que con su firma apoyaron ya esa consulta con los mismos mecanismos que ya se conocen. Ahí, bueno, dice Gabriela Jiménez, hoy vuelven a demostrar que no son ni serán garantes de la democracia. La voluntad de millones de mexicanos no le importa al INE, no lo permitiremos, la consulta popular será. Es lo que señala en su cuenta oficial. Bueno, señoras y señores, hasta aquí dejo el video. No se olvide que su opinión es la más importante y yo la leo en los comentarios. Mi nombre es Víctor Villalpando, gracias por acompañarme hasta esta parte del video. Esto fue MX Es Noticia. Nos vemos en la siguiente. Gracias. 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 Gracias.